¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí de nuevo para traeros un haul de moda Bueno, de compritas, de ropa, complementos, sobre todo complementos Y... nada, deciros que son algunas poquitas cosas de rebajas Porque tampoco me he vuelto loca en las rebajas este año Pero también he comprado algunas cosas ya de primavera Entonces no sé muy bien cómo titular el vídeo, imagino que rebajas más avance o algo así No sé, pero bueno Que eso es básicamente lo que os voy a enseñar mis últimas compritas Que veréis que cosas más monas Así que nada, si os apetece cotillear, ya sabéis, quedaros que empezamos Bueno, os comienzo por las cositas de rebajas, que nada, son dos cosas Son las dos de H&M, ya sabéis que es mi tienda favorita Y lo primero que os enseño es este blusa, blusón, no sé muy bien cómo llamarlo Que como veis, bueno, súper sencillito, lleva botoncitos hasta por debajo del pecho más o menos No es una camisa Y el color, como veis, es como un borgoña Y la verdad es que tenía ganillas de algo de este tono Que tan de moda se ha puesto este invierno Y como estaba a mitad de precio, porque valía 20 euros y se quedaba en 10 Dije, venga, ahora nunca Y nada, es de manquita corta Y la verdad es que es muy mono, no sé, estoy contenta con él Os enseño ahora este maxi jersey o vestido directamente también de H&M Que estuve a punto, a punto, a punto, a punto, a punto, de comprármelo en temporada Pero al final lo dejé porque me parecía carísimo, ya que valía 40 eurazos Y dije, va, pues paso, va, no me hace falta, bla, 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 lo de siempre Y cuando fui a ver las rebajas y lo vi al 50%, o sea, 20 euros Dije, bueno, esto es una señal, me lo tengo que comprar Bueno, y me lo compré Como veis es de rayas, pero es todo negro Simplemente tiene como dos tejidos Uno más brillantito y el negro típico de punto de jersey Y lo que os decía es súper ancho, súper largo Válido para ponértelo a modo de vestido con una media tupida Con unos jeggings, no sé, con lo que os guste, la verdad A mí me gusta un montón Me lo estoy poniendo muchísimo Bueno, y paso ya a las cositas que no son de rebajas Que son de temporada o avance primavera, como queramos llamarlo Y bueno, la primera cosita que os enseño es esta camisa También es bastante anchita, muy suelta Pero esto sí ya es camisa, no va cerrada Y bueno, es negra como de telita de gasa Un pelín transparente, pero que no llega A ver, ¿veis? No llega a transparentar una barbaridad Pero tampoco es muy, muy, muy opaca Y lo más curioso que tiene Es que en el cuello de la camisa Pues hay piedritas de adorno Sabéis que se está llevando mucho esto de las camisas adornadas y demás Y bueno, pues que esta lo tiene Y su precio son 19,95 Pues enseño ahora esta cazadora de polipiel Porque por supuesto esto no es piel, ni quiero yo tampoco De H&M también Que es estilo biker O como se dice Motero Bueno, como queréis llamarlo Vaya, la típica perfecto No sé como queréis decirlo Y bueno, yo tenía unas ganas terribles Terribles de una chaqueta de este estilo Y cuando la vi en H&M dije ¡Topa a mí! Y bueno, como podéis ver A ver si se puede ver Es de estas que... A ver, está complicado Que si te la cierras se esconden los picos Pero si la llevas así abierto tipo Mario Akerizo Pues la llevas así muy guay con sus picos Sus tachuelas, sus cremelleras y demás Y bueno, que me encantó Su precio son 49,95 A ver, barata no es Pero tampoco creo yo que vayamos a encontrar una chaqueta de este estilo Mucho más barata en ningún sitio Así que me la compré porque me la tenía que comprar ¡Me enamoré! Os enseño ahora esta camiseta de Primark Que la verdad es que iba a decir Que yo este tipo de camiseta con flecos sueltos Ya las había visto en Zara Pero seguro que serán copia de alguna otra Así que copia de copia Pero bueno, que me hizo mucha gracia Como veis los flecos van en beige y luego como en un gris Y la camiseta es una básica negra Normal y corriente De tirante ancho Y bueno, la verdad es que es una monada Y es que queda muy chula Queda así un poco rara Y como sabéis, como ahora también se lleva el estilo así cowboy Pues lo de los flecos le dan un punto muy guay Y su precio son 8 euros Y por último, ya de ropita Ya os digo que tampoco había mucho Os enseño esta camisa vaquera Que me compré en MS Y bueno, me parece una monada Es súper mona Yo ya tengo una camisa vaquera Pero es de estas más tipo hombre De estas más anchonas De cuando se llevaban así Y la verdad es que esta es más pegadita Queda más entallada Es más de mujer Y queda muy 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 bonita Tiene aquí en la parte de los Hombros Como unas tachuelitas muy monas Y no sé Es súper mona la verdad Súper mona Con sus bolsillitos Con sus bolsillitos Sus bolsillitos Es todo No sé Me parece monísima De verdad No sé cómo la he abrochado Pero creo que No sé si está bien Pero nada Que es muy muy mona De verdad Y su precio son 34,95 Y paso ya a los complementos Que como os decías De lo que más hay Sobre todo de bisutería Pero voy a comenzar con los bolsos Y bueno En las rebajas de H&M Me compré este bolsito Porque bueno Me pareció súper mono Valía 15 euros Y se quedaba en 5 Como estáis viendo Y dije Chica Llévatelo Y es como Bueno Es como no Es beige Así un color Bueno Un beige camel Y esta parte En rosa flúor Coral rosa flúor Se abre así Lleva aquí una cremallera Aquí lleva otra Con el pomponcito Que es muy mono Y tiene una cadenita dorada Larguita Para que te lo pongas En el hombro No sé Me gustó Y por 5 gritos Oye Está súper bien El otro día Me compré esto En Primark Que bueno Es que me río Porque es que soy lo más Es como Bueno Es como no Es una funda de portátil Pero Yo no sé muy bien aún Para qué la voy a utilizar Porque me gusta también mucho Como una especie de cartera De mano enorme No sé Me gusta muchísimo Por supuesto Como veis Tiene un lacito ahí Metálico Precioso Y el color es color pastel Que ya sabéis Que los pasteles Esta primavera Vuelven a pegar fuerte Y nada Que es muy mono Es así acolchadito Y no sé Me pareció súper mono No sé todavía muy bien Para qué la utilizaré Pero me enamoré Y su precio son 9 euros Y bueno Os enseño ahora Estos bolsos Y digo bolsos en plural Porque son iguales Pero de distinto color Y es que bueno Estas navidades Me encapriché De un bolso De mano de lentejuelas Pero los que veía O me parecían muy caros O bueno Que no me compré ninguno Al final Y un día Viendo el blog de SBAT Vi uno que ya enseñó Una foto Y puso un link a ebay Y cuando vi lo que valía Dije bueno No me voy a pedir uno Me voy a pedir tres Y efectivamente Me pedí los tres Que más me gustaban Y bueno Son estos Son simplemente Uy una pelusa Son simplemente Como un bolsito No lleva tira de ningún tipo Para llevarlo en la mano Este es el negro Como veis Con su cremallera y todo Me cogí también este Fucsia Lo más No me digáis que no Y me cogí también este Que de momento es mi favorito Que es el dorado Pero va mezclado con negro Yo pensaba que iba a ser Solo dorado así oscuro Y no También lleva leteljuelas negras Lo que lo hace muy 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 bonito Y tengo que decir Que bueno Que el precio de estos bolsos No llega a 5 euros cada uno Por eso me pedí tres Y que están Súper bien Mirad que monos son por dentro Con un forro de rasito de leopardo Con bolsillito y todo Que queréis que os diga chicas Pero por menos de 5 euros Que están genial 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 Os dejaré abajo por supuesto El link al vendedor de ebay Donde los compré Que bueno Es el que El que decía es bad Y contentísima Llegaron en un par de semanas No sé Súper bien Súper bien Súper bien De verdad Os enseño ahora unas cositas Que bueno La verdad es que yo No suelo enseñar esto Porque tampoco lo veo muy relevante Pero son tan cookies Que bueno Son estos calcetines de Primark Que son calcetines bigotudos Y bueno Son preciosos Me compré los dos pares que habían Primero me compré estos Y otro día que volví Me compré los otros Y bueno Llevan este con sombrero Bigote y pajarita Estos fucsias de bigotitos Y estos Lo mismo Sombrero Bigote y pajarita Pero en otro tono Y bueno Este vale 2 euros Y no sé por qué este vale 2,50 Pero bueno También por 50 céntimos Y bueno Este lleva un conejo bigotudo Los bigotitos igual que el otro Pero con el Calcetín color naranja Y por último Uno con conejitos Y nada Que es una monería Y los únicos zapatos Que me he comprado hasta ahora Son estas bailarinas de Primark Porque bueno Como os decía El pastel pega fuerte Y a mí la verdad Es que el pastel para los complementos Me tira mucho Para la ropa no tanto Y las vi Dije me encantan Porque son el mismo 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 modelo Que este verano pasado Me compré 3 pares Que de hecho Unos ya los tiré De tantísimo Que los utilicé Y como sé que los llevo Comodísimos Y quedan muy monas puestas Pues me las compré Y bueno Son en un verde pastel Así tipo menta Y son una monería Y su precio Son 6 euritos Es que están genial Y bueno Paso ya a la bisutería Que como me repito De nuevo Es de lo que más hay Aunque bueno Podría decir directamente A los collares Porque son todo collares Menos 2 3 anillos Perdón Pero hay 800 collares Y bueno Empiezo ya Para que no sea muy largo Y os voy a enseñar primero Las cositas que he comprado En Leteo Accesorios ¿Vale? Ya sabéis que a mí me gusta mucho Esta página Y que yo compro allí Porque quiero Que me da igual Si las cosas están en Ebay O no Y demás Bueno Pues sacaron una colección A ver Laura Sacaron una colección De edición limitada Suelen hacerlo Y bueno Esta es la última Que han sacado Y me cogí dos collares De esa colección Y bueno Este es uno de ellos Me parece súper original Y súper bonito No me digáis que no Son collares cortos Pero como siempre Llevan su cadenita Para regularlos Así que van bastante bien Y bueno Este es precioso Precioso De verdad Me encanta Y este el precio Creo que este era De los más caritos Este cuánto valía 10,70 10,70 Pero bueno Me encanta Y de la misma colección Que este sé que está agotado Este creo que todavía no Pero este sí que está agotado Me cogí este Que me parece súper bonito Como podéis ver Y luego me arrepentí De no haber cogido otro Que había igual Pero que llevaba Una piedra turquesa En el medio precioso también Pero bueno No me lo cogí Y se agotó también Pero a este sí que llegué Y bueno Súper bonito Súper bonito De verdad Y este es su precio Son 7,80 De las últimas cositas Que han traído Aleteo Que esto yo creo que Prácticamente todo Debe de estar en la tienda También me he comprado Varias cositas Y bueno Os enseño que me compré Este collar Me lo compré Estaba en dorado Y en plateado Pero me lo compré En plateado Porque la verdad Es que la gran mayoría De collares Suelen ser dorados Entonces dijo Oye para tener variera Y bueno Es este que lleva Como piquitos Que no sé por qué A mí me recuerdan Al Empire State Building Llamarme loca Pero bueno Lo que me recuerdan Al Empire State Que voy a hacer Y bueno Es una monería también Me gusta muchísimo Este su precio era 4,80 Está súper bien También de las últimas cosas Que han sacado Ya lo que me queda Por enseñar es todo Me cogí este Es todo de la mismo Que este estaba En un montón de colores Yo cogí el coral Y bueno Es así rígido Pero bueno Luego lleva la cadenita Y es como hueco No pesa absolutamente nada Creo que es el collar Que menos pesa De todos los que tengo Y me parece súper mono De verdad Estuve dudando Si coger el turquesa Este Otro que había Así más rojizo Pero al final Me decanté por el coral Y la verdad es que Cuando me llegó Dije que bonito Que bonito No me he equivocado Para nada Y este era baratito Este valía 4,60 Y ahora os voy a enseñar Del Eteo El que más me ha gustado Y el que menos me ha gustado Este es el que Que más me ha gustado Me parece precioso Os lo voy a acercar Es de flores Con como lleváis Lleva una bolita Así como coral Y bueno Es súper bonito Las flores son todas de metal Y me parece precioso Precioso ahora para primavera Me parece precioso De verdad Es monísimo este collar Y este valía 6,80 O vale Porque yo creo que este está Y por último Os voy a enseñar El que Para mí ha sido un poco Una decepción Porque en la foto Me parecía monísimo Y cuando llegó Fue un poco como Buf Y bueno Es este colgante Este es largo Que lleva Como un pintalabios Se supone que es un pintalabios Vale No sé vosotros Como lo veréis Pero a mí Me parece que No está muy conseguido El pintalabios Porque esto es súper redondo No tiene forma de pintalabios Parece más bien Como un supositorio Y no sé No me ha terminado De gustar La verdad Valía 4,10€ Tampoco es un gran gasto No pasa nada Pero la verdad Es que no No me ha gustado mucho Me lo compré Con toda la ilusión Del mundo En plan de Ay un pintalabios Que guay Pero no sé Me gustan muchísimo Infinitamente más Los demás Os enseño un par de collares Más que me compré En esfera Porque bueno En esfera también Tienen siempre unos complementos Muy monos Y si entras Normalmente picas Y bueno Me cogí este Que también es larguito Estos son en colores pastel Que son preciosos Para ahora Bueno para ahora Para el tiempo que viene Y bueno Es como una esfera Rara así Con hilos De colores pastel Y me gustó mucho La cadenita es muy finita Dorada Y me pareció súper mono Y este valía 4,99€ Si no me equivoco 4,99€ Y el otro Que me cogí en esfera También siguiendo Por los tonos pastel Es este Que bueno Es una trenza Como podéis ver Como de Si son como hilos de metal Así Troquelados O no sé Y bueno Me pareció monísimo Y nada Pues que me lo cogí también Y este valía 6,99€ Y bueno Por último Os enseño unas cositas De bisutería Que me compré El otro día En una tienda De por aquí Porque bueno Iba paseando Y vi un cartel Que ponía Toda la bisutería A 2€ Y dije Todo, todo, todo Y entré a cotillear Y si efectivamente Era todo a 2€ Y aproveché Y me compré Unas cuantas cosas Y bueno Os enseño Lo primero que os enseño Es este collar Es así también rígido Si veis Tiene ahí Como unos dibujitos Muy monos Y no sé Me gustó Y que queréis que os diga Por 2€ Ni en Ebay Chicas Ni en Ebay Otro collar Que me cogí también De la misma tienda Es este Este tiene como 3 partes Lleva la cadena Un pelín gruesa Para lo pequeño Entre comillas Que es esto Pero bueno Es que no iba a ponerle pegas Y nada Que me pareció muy mono Y me lo cogí Y también me cogí este Que fue el que más me gustó De hecho Creo que me llevé el último Que es Así También así Con unas alas Rollo el de Leteo Pero este es como Más rockero todavía Más Americano No sé Yo lo veo así Rollo Americano Y bueno Que me pareció súper bonito Y 2€ lo mismo Y de la misma tienda Me cogí 3 anillos También a 2€ cada uno Y bueno Os enseño Me cogí este Que es una calavera Me viene un pelín grande Ahí mejor Es una calavera No sé Pues una calavera dorada Así grande Yo la verdad es que No soy muy fan de las calaveras Ya sabéis que yo soy más de lazos Pero no sé Me moló Y dije Hombre Para un día que quiere ir así Un poco más rockera Pues me lo casco 2€ Otro anillo Que me cogí monísimo Es este Que este es un corazón Con strass En color azul Muy oscuro Azul noche Y bueno Pues muy mono también 2€ Y otro día Volví a pasar Porque dije Voy a cotillar A ver si hay algo más Y me cogí otro anillo Que es este de aquí Que oye Me parece súper mono Súper mono Y 2€ Y bueno Pues ya está Hasta aquí Mis compritas De ropa De rebajas Nueva temporada Bisutería Complementos Etcétera Etcétera Espero que os haya gustado Que si os gusta algo Lo podáis encontrar Yo imagino Que algunas cosas Tipo lo de rebajas O lo de la edición limitada De LTO Estará un poco complicado Pero por lo demás Como todo lo demás Que he sacado Son cositas Que están ahora en tienda Seguro segurísimo Pues espero que lo encontréis Si os gusta Y nada Que espero que os haya gustado También el vídeo Que lo hayáis pasado bien Viéndome Y que ya sabéis Dónde me tenéis Para cualquier cosa En la cajita de información Tenéis mis links Es que como siempre digo Lo mismo Y al final se me olvida Y bueno Pues que nada Que muchísimas gracias De verdad de corazón Por estar por aquí Un beso enorme Y nos vemos súper pronto En un próximo vídeo Chao